Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Hoy voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Tomo fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Tomo fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompes mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides